Vamos con nuestra primera entrevista de hoy, porque se trata del director general de ingresos, Pulio de Gracia. Pulio, como siempre, feliz año. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando y también el alineador Blandón y a todos los amigos de Next. Siempre un gusto estar con ustedes y les deseo salud principalmente para este año 2022. Pulio, ayer se dio una manifestación, se demanda también esta propuesta sobre la factura electrónica a profesiones liberales. Es lo que más o menos se ha determinado. Pues, de parte del equipo de Relaciones Públicas dicen, no, yo estoy lo único que estoy aplicando es una ley que ya existe desde hace más de 14 años. Es así, Fernando. No, no más de 14 años. Es la ley, una ley de 1976. Que obliga a todas las personas en la República de Panamá a documentar y a generar las facturas correspondientes. Lo que ha pasado es que ha habido quizás una pequeña confusión, ya que lo que hemos impulsado es la creación del sistema de facturación electrónico de Panamá. Hay que recordar que en el año 2011, el gobierno de hace entonces impulsó el uso de los equipos fiscales, máquinas fiscales, que a partir de ese año se convertían en una obligación para actividades que generaban facturas, salvo algunas excepciones, que se incluían las profesiones liberales. Nosotros en esta administración hemos adoptado la estrategia de mantener y darle seguimiento al programa de la facturación electrónica impulsada en el gobierno anterior de manera responsable y hemos avanzado a la instancia final, por llamarlo así, que es la masificación de alguna manera primero voluntaria y ahora de una manera ya casi obligatoria, donde incluimos el sistema de facturación, ponemos a disposición a aquellos contribuyentes obligados a utilizar el sistema de facturación de Panamá y a los que quieran mantener los equipos fiscales lo pueden hacer utilizando o incluyendo el dispositivo de transmisión. La protesta o la inconformidad por parte de los colegas abogados y otros sectores profesionales radica principalmente en que la ley ya no exceptúa las actividades o por llamarles así, profesiones liberales. También nos plantean que hay una amenaza a la confidencialidad de sus actividades y nosotros creemos en la discusión, en el debate, que esos argumentos probablemente puedan ser superados o no tienen una lógica de alguna manera. Entendemos y es por eso que el día de ayer por ejemplo fuimos, por indicación del presidente y el vicepresidente de la República, convocados a la presidencia de la República para conversar con los líderes de este movimiento, entiéndase el presidente del Colegio Nacional de Abogados y también al presidente de la FEDAD, donde de una manera amplia, como ha sido el presidente Cortizo, de escucharlo, de ser empático, de reconocer que tienen un planteamiento que debemos atender y es por eso que nosotros no nos hemos dado a la discusión y a la conversación, pero Fernando, lo que queremos principalmente es mantener una continuidad, un proceso de modernización de la administración tributaria, que aquel que tenga que tributar, cumplir con sus obligaciones tributarias, lo haga de manera segura, utilizando plataformas nuevas, pero también teniendo una trazabilidad correspondiente para que el Estado, para menos, y en mi parte como directoras al ingreso, garantizar y custodiar el Tesoro Nacional y también fiscalizar las declaraciones de rentas que se presenten ante la dirección secretaria. Don José Blandón, con nosotros, Pulio. Don Pulio, un placer tener la mañana de hoy. Estaba pensando desde la noche que necesitamos conversar con usted para llevar un poco de claridad. He leído la denuncia de los abogados y no acabo de entenderla porque en todos los países del mundo, y no somos parte del mundo, lo que hace a los que se marcha es eliminar la opacidad en todos sentidos y a lo que se marcha es hacer más eficiente la colección de los impuestos correspondientes por los servicios que yo preste. Yo recuerdo que cuando se estableció que todo lo que prestábamos servicios tenemos que pagar el IPTBMS. Se formó toda una discusión, pero ya lo estamos pagando. Entonces, ¿en dónde reside realmente ese temor? ¿Por qué ese temor de que sea la transparencia el enemigo de las proyecciones liberales? Cuando es precisamente la eliminación de la opacidad lo que me permite a mí convertir al país en un país que atraiga más clientes, precisamente ¿para quién? Para las operaciones de nuestros funcionarios que son abogados, contadores, etc. ¿No le parece? No, yo coincido también con ese planteamiento, pero tampoco podemos, y aquí yo tengo que reconocer que muchos profesionales cumplen con sus obligaciones tributarias y además, como usted lo plantea, Panamá tiene una de las tasas más elevadas en cuanto a la evasión fiscal y también son dineros que perdemos, miles de millones de dólares que pierde el fisco para ser utilizado del bienestar de los panameños y panamitas. Lo que estamos impulsando es el uso de la facturación electrónica que tiene beneficios también para los profesionales, porque hay que recalcar que no tiene que comprar en su gran mayoría ni una máquina o adquirir un sistema de facturación electrónico, ya que la propia Dirección General de Ingresos a través del Ministerio de Economía y Finanzas tiene su sistema ITAX II de manera segura. Solamente, por ejemplo, Fernando, como periodista, que va a ofrecer un servicio de consultoría o un servicio de investigación, él puede facturar utilizando la plataforma de la Dirección al Ingresos sin ningún costo. Por eso le hemos denominado el facturador electrónico Pero, Julio, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque hay algo que a mí me llama la atención en toda esta nueva economía Uber. ¿Qué pasaría, por ejemplo, incluso? Incluso, porque una de las noticias que pareciera casi de risa, pero es cierto, uno de los principales ingresos de Venezuela en el año 2021 fue el OnlyFans. ¿Qué pasa con las muchachas que hacen OnlyFans en Panamá? ¿Quién cobra esos impuestos? Bueno, en ese caso, como lo estás planteando, si son residentes en la República de Panamá hay que recordar que la renta es territorial. Por lo tanto, esas personas que son emprendedores utilizando este tipo de plataformas u otras plataformas tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias. Eso no es nada nuevo ni hay que modificar ni una ley, ya que esas personas están utilizando un talento a través de una plataforma digital para poder entonces recibir los ingresos que debe declarar. Por ejemplo, una persona, en este caso una dama No, no, digo, estoy hablando de OnlyFans, obviamente, creo que pasa con pedidos, ya Uber, todas las plataformas estas. Yo digo, el OnlyFans vino por el caso venezolano, no por otra cosa. No, y para utilizar ese caso, porque ahí sí tenemos que en este año, y es una de las tareas pendientes que tenemos, es que tenemos que legislar sobre la economía digital. Hace 10 años, nadie pensaba que uno podía tomar un automóvil a través de un teléfono o ir a un hotel o alquilar una habitación o una casa a través de una aplicación. Entonces, lo justo es que si esta plataforma, o Panamá y Panamín, tienen algún ingreso, tienen que declararlo, como cualquiera persona. Entonces, no hay ningún cambio realmente. Estamos adaptándonos a la nueva tecnología. Y como bien lo plantea el Nero Blanco, es un reto de transparencia. Porque se sabe, se sabe esta economía, esta economía digital, cuánto mueve en Panamá y cuánto deberían tributar de todo eso que mueve. Hay que recordar, Fernando, que también hay una discusión global. Recientemente, tú eres un lector de noticias internacionales, por ejemplo, lo que se llama en España la tasa Google. Estados Unidos ha dicho, ok, yo estoy de acuerdo que hay que legislar sobre el pilar uno y dos, que son las empresas extranjeras, que participan en otras multinacionales, por llamarlo así, y también el tema de la economía digital. Pero mira, los países que han iniciado un proceso de alguna manera soberano en cuanto a la legislación en economía digital, probablemente ya comienzan a regresarse y a entender y a debatir en el foro global este año sobre cómo van a tributar estas empresas a nivel, no solamente local, sino a nivel global. Porque también es un tema de justicia. No es justo que estas empresas, parte del debate, pues están ubicadas en países bajos, en países bajos, con el Dios respeto, haya tributas. Entonces hay convenios de doble tributación que hay que regresarse también. Pero tampoco es justo que estas empresas, con una nueva economía, también tengan que utilizar nuestras carreteras, utilizar nuestro cableado, utilizar nuestro sueldo. Tienen que también cumplir con sus obligaciones en la República de Panamá. Pero actualmente estamos en esa discusión global donde Panamá participa activamente para que Dios mediante esas transnacionales que tienen alto nivel de ingresos, principalmente en los últimos años, puedan también cumplir con sus obligaciones tributarias. Pero también nosotros como consumidores, así cuando vamos a un local comercial a comprar una zapatilla o a comprar una hamburguesa o lo que sea, estamos también cumpliendo con las obligaciones y ese negocio está cumpliendo con las obligaciones y en el caso tal de retener el impuesto del ITVMS. Entonces, también tenemos que adaptar la economía digital para que cumpla como lo hace, por llamarlo así, la economía tradicional. ¿Cuándo proyectan ustedes cobrar este año 2022? Ahora con todos esos nubarrones del Omnicron sobre el horizonte. Yo creo que también mantenemos en pandemia, Fernando, y las medidas de bioseguridad son claves. La vacunación es la más importante, está claro y comprobado que la vacuna funciona. Para seguir recuperando nuestra economía, porque ya te digo y te manifiesto preliminarmente al cierre del día de ayer, que fue el último día del año fiscal del año 2021, puedo manifestarte que aproximadamente tenemos entre aproximadamente 7.500 millones de balboas que hemos recaudado en ingresos en general, lo que es un número muy positivo si comparamos contra lo que pudiésemos haber aspirado en el presupuesto. Estamos casi entre un 10% y comparación con un 15% en comparación con el año 2020. Pero son años difíciles y que todavía tenemos un pequeño porcentaje para poder recuperarnos, como lo ha manifestado el ministro Alexander. Teníamos contemplado que probablemente para el año 2023 estaríamos regresando a los números del año 2019. Tenemos unas altas expectativas, que no sean en 2023, sino que sean en este año, pero eso dependerá, como lo acaba de manifestar el tema de las diferentes variantes que probablemente existen y podrán existir si no nos vacunamos, sigue siendo una amenaza. Pero la economía se está recuperando, hay números positivos en comparación con el año pasado, no lo dice Panamá nada más, lo dicen organismos internacionales, pero eso dependerá, como lo ha manifestado también, de los tiempos que ponga la pandemia. Tenemos grandes expectativas, esperamos elevar los ingresos tributarios por lo menos un 15%, un 20% más de lo que hemos recaudado este año y parte de las acciones está en el cumplimiento, el impulso al uso de la tecnología, al reducir significativamente la evasión a través de una permanente dirección al ingreso que también investiga, denuncia, hemos denunciado recientemente una defraudación de aproximadamente 13 millones de balboas ante las autoridades correspondientes y es ahí donde nosotros queremos seguir avanzando. Impulsar el cumplimiento voluntario, impulsar que las personas sean fáciles en cumplir sus obligaciones tributarias, pero donde nosotros detectemos un incumplimiento y no solamente un incumplimiento, sino también la intención real de evadir y defraudar al Estado que la dirección al ingreso tiene la capacidad a través de su personal para investigar y llevar a las autoridades correctas. Tú tienes que ver también con los ingresos de empresas mixtas y de empresas que dan dividendos al Estado. ¿Cuáles son las proyecciones de estas empresas y cómo va la negociación con la mina, que es también algo que tiene un poco, me pareciera estar paralizada? Nosotros en la dirección al ingreso recaudamos eso, que es donde, con pocas palabras, es la caja donde se deposita el ingreso y vamos los tributarios de esos ingresos no tributarios. Eso principalmente lo lideriza el equipo del viceministro Almengor. Entiendo yo, según las proyecciones, según los datos que tenemos a la fecha, al día de ayer, que ha sido un año, no quiero hablar de récord, pero sí muy superior probablemente hasta el año 2019 y los últimos años. Por lo tanto, los dividendos, y queremos reconocer las visiones que han tenido gobiernos en el pasado en relación con este tipo de empresas mixtas, que están dando los dividendos correspondientes. Felicitar también a las administraciones y liderazgos de estas empresas mixtas, que también han hecho lo correcto de presentar y declarar y entregarle al Estado panameño dividendos y también estas utilidades. En relación con el tema minero, es un tema que lideriza su excelencia el ministro Ramón Martínez, también apoyado del Ministerio de Economía y Finanzas. Está en una fase ya final en materia del pilar económico. Esperamos que en los próximos días podamos ya tener un avance significativo, pero no dudo que va a ser favorable y va a garantizar mayores ingresos a la República de Panamá, que Dios mediante, a través del Gobierno Nacional, vamos a darle un mejor bienestar a los panameños. Debemos decir entonces, Julio, lo de la reunión, hay una mesa de negociación con este equipo liderado por FEDAP y el Colegio Nacional de Abogados, referente a esto de la factura electrónica. Correcto. El día de ayer, por indicación del presidente y vicepresidente de la República, recibimos tanto al presidente del Colegio Nacional de Abogados como al presidente de la FEDAP, que son los representantes de este, por llamarle, movimiento, donde nosotros hemos sido, por indicación del presidente, abiertos a escuchar, a atender la preocupación, como lo ha dicho siempre el vicepresidente Carrizo, en relación a garantizar la paz social. Necesitamos que todos los profesionales, sectores económicos, tengan un campo nivelado, pero también tranquilidad para avanzar y poder lograr las aspiraciones que tenemos en común, que es el país. Así es, Julio, de gracias. Feliz año, director general de ingresos de la República de Paloma. Igual.